El gusano congoyero del maíz Hoy vamos a hablar acerca del gusano congoyero del maíz o Spodoptera frugiperda, una de las plagas más importantes en la producción de este cultivo. Spodoptera frugiperda es muy importante porque ataca en todos los estados de desarrollo del cultivo de maíz. Lo tenemos prácticamente desde la emergencia del cultivo hasta que haya partes verdes de la planta al final de su ciclo. Ataca como trozador, ataca como barrenador del tallo, ataca como consumidor del follaje o defoliador, ataca como mazorquero o elotero y también puede comer la panícula en el momento de la exerción. Spodoptera frugiperda tiene un ciclo biológico en el cual pasa por siete instares. Entonces las polillas que vuelan y tienen una gran capacidad de volar son las que se encargan de dispersar su población colocando los huevos especialmente en el embés de las hojas, cubriéndolos después de que los coloca con unas escamas que le coloca frotándole el abdomen a la postura para evitar de que ellas sean controladas por los controladores biológicos naturales. Después de que el gusano nace, comienza un proceso en el cual va a trabajar como defoliador haciendo lo que se conoce como daño fresco, que son unas pequeñas ventanas que hace el gusano cuando come la epidermis o la piel de las hojas, dejando unas pequeñas ventanitas traslúcidas que nos ayudan a identificar que este daño lo están haciendo las larvas más pequeñas. Los primeros tres instares larvales desde L1 hasta L3 son aquellos en los cuales podemos ser más eficientes en el control, porque son aquellos en los cuales el gusano está comiendo sobre la superficie de las hojas y no se ha metido dentro del cogollo. Los otros cuatro instares larvales los pasa dentro del cogollo, generalmente en el fondo del cogollo y cubriéndose con un tapón que produce por sus propios excrementos, haciendo muy difícil llegarle al control. El control de este insecto lo podemos enfrentar desde diferentes puntos de vista. Podemos tener un control cultural, un control químico, un control biológico, que son muy eficientes para controlar este insecto. Prácticas culturales, mantener el cultivo limpio, mantener el cultivo sin malezas que son las hospederas de este insecto, mantener el cultivo bien fertilizado para que tenga un rápido crecimiento, hacer una evaluación permanente de los estados larvales para ser eficientes en el control. ¿De qué depende? De los niveles de daño económico. Entonces, en los primeros estados de desarrollo, desde la emergencia hasta alrededor de la hoja B6, cuando el maíz está alrededor de la altura de la rodilla, el nivel de daño económico es del 10 al 15 por ciento de daño fresco en las hojas del cogollo. A partir de B6 en adelante, el nivel de daño fresco es superior, puede llegar hasta un 40 por ciento, pero el maíz te va a crecer rápidamente, hay que ser oportuno en el momento de control. Cuando recurrimos al control químico es muy importante la elección correcta del producto correcto en el momento oportuno y hacer rotación de ingredientes activos o de productos para evitar la resistencia de este insecto. Si toman la decisión del control, yo solamente les quiero aportar algunos tips. Lo primero, hacer la aplicación sobre larvas pequeñas que tengan menos de un centímetro, que es una medida en la cual podemos determinar que son larvas jóvenes que están en los ísteres larvales entre L1 y L3. Si van a recurrir al control químico con insecticidas, deben tener en cuenta la rotación de los ingredientes activos, la rotación de los modos de acción, pero lo más importante, hacer una correcta aplicación, hacer los controles de acuerdo a la evaluación de los niveles de daño económico y así evitamos la resistencia, rotación del ingrediente activo, rotación de los modos de acción de los insecticidas, un correcto momento de aplicación y una exitosa aplicación. Echa en mano también del control biológico, tanto natural como inducido. Hay que respetar el control biológico, hay que respetarlo para favorecer que él alcance el equilibrio y lo pueda controlar naturalmente. Se puede recurrir al control biológico inducido, aplicando entomopatógenos, aplicando hongos, aplicando bacterias, aplicando virus para el control del insecto. No recurramos a una sola práctica de control. Por eso hacemos mano o echamos mano del manejo integrado de plagas, que involucra todos los aspectos de control cultural, biológico, químico, microbiológico. Rotación de productos, evitemos resistencia. No se les olvide, la aplicación que sale más costosa es aquella que falla. No se les olvide, la aplicación que sale más costosa es aquella que sale menos. No se les olvide, la aplicación que sale más costosa es aquella que sale más costosa. Gracias.